Pero bueno, ¿qué tenemos por aquí? Pesa 70 y... Se está empezando a gustar 1, 2, 3, ya 1, 2, 3, ya ¡Mierda, 2! ¡Vamos! ¿Taminamos nadie? Sigo para que sea un poco trucho Sobre todo a todos chavales, este va a ser el video del canal de Vire con más reproducciones, con más likes y con más gente suscrita Eric, dilo tú, hazlo tú yo Esto no sé si le va a salir a cuenta a Vire Pero si queréis una segunda parte 150.000 likes en menos de 28 horas Nada, muy fácil 150.000 likes en menos de 28 horas Y 10.000 suscriptores nuevos Hoy, hoy, este video va a ser el video del canal de Vire con más reproducciones O sea, eso ya ni discutimos Eso está hecho ya Bienvenidos a un nuevo video ¿Cómo apoyasteis tanto la Mystery Box del Tito Grefg? Y me pedisteis tantos en los comentarios que trajes a los hermanos Buyer El día de hoy lo que vamos a hacer es darles una Mystery Box tanto a Javi como a Eric Y lo mejor de todo esto es que vamos a ir desde Madrid a Barcelona a dársela en persona Que es algo de locura Y esta serie ya sabéis que me hace dejarme muchos dólares Pero bueno, yo lo hago esto siempre porque me apetece, me hace ilusión hacerlo Pero siempre se agradece que te dejes un buen like al video, que lo reventéis y que también te suscribas Y nos vemos en las tiendas y después en Barcelona Y pues lo que hagas es que... ¡Gracias, coño! Trabajos, estamos en Madplug, la primera tienda que vamos a visitar y comprar para la Mystery Box Esta tienda pues está situada en una calle en Valverde 35 Compran zapas, venden zapas, cambian zapas También tienen pares usados Y a mí me dices que esto es nuevo Y yo veo que esto es nuevo porque esto usado, lo que es usado, poco Y mirad, está increíble Hay cosas guapas que estoy viendo De esta que me dice Supreme Ay, mirad esto de Honor Face Está guapa Stussy Stussy Uniqlo Esta es de Daniel Arsam Y pues Danks, Jordans Y me tengo que pillar mínimo, mínimo 3-4 zapas Para ser justos Esta, esta a Leric le molaría, eh No he visto ni nada Luego mirad The Babe También pares como más hype Esto sí que no Esto sí que aquí va a tener que pagar uno de estos dos Por estos pares Porque son muy caras La nueva Ambush Esta me la compraba hasta yo para mí Qué bonita es Son mucho Brasil Os voy a enseñar varias zapatillas que me han llamado la atención Que se le puede meter tanto para él como para Javi Y también le vamos a meter algo de ropa Y luego nos iremos a Exception La panda también Que la conocéis todos Una High La Jim Red La Royal Muy bonita también Vaya gracia Ver a uno de los dos con esta chancla Se la tendrán que poner ya por cojones A lo mejor se le mete Eso dijo ella Que no descartaría el metérsela al señorito Eric Cambia Esto con la luz del sol Pues cambiaría el color La gracia llega ahora ¿Cuánto es la broma? 920 pavos ¿Tarjeta o efectivo? Eh, me voy Eh, efectivo Tarjeta Estoy nervioso Tarjeta, tarjeta Y dos aquí Ahora solo falta una tienda más Creo que la elección ha sido bastante guapa Como no les guste Patada Toma pulita Y ahora hemos venido a Exception Para terminar la mystery box Y que quede de la mejor manera posible Bulleres más Un poquito un fit más arreglaete Un poco más pegadito Y Eric Tiene algo más de oversize Vamos a echar un vistacito Y vamos a ver Habéis reventado toda la tienda con el vídeo Pero creo que es que así no se puede Vamos a ver Alguna camisita Camisita Stone Island Estas de Stone Island son muy básicas Ojo, eh Esta suele camisa está guapa, eh Pero creo que ya tienen una Algo de palme Uy, este jerseycito Todo el Eric se lo veo, eh Valenciaga ha sacado una camiseta con Hulk Y ya está Esta broma 350 euros Ya que estoy me pillo, eh Para mí no Sería para estos dos Pero está guapa, eh Está guapa Hemos comprado unas cositas Que sé que les van a gustar 100% Nada, a prepararla Y de camino Y de viaje A Barcelona 12 y 27 Vamos para Barcelona El problema es que no podemos llevar La caja en el Renfe Por lo cual No sé cómo me las voy a apañar Porque tenemos La maleta Petada de cosas Todo esto envuelto Sé que soy egocéntrico Mira cómo me ha quedado todo Vaya viajecito Y de vuelta me es vacío Me cago en la p*** Zapato de los butis Zapato de los buton Tom, tom Uy, estoy notando el sueño ya, eh Voy a hacer el vídeo así Eh, chavales Esto es guay Eh, chavales Esto es una yezzy Te ha caído La dignidad, bro Mira hasta ahí Mira como tú Gracias Llegamos literalmente 10 minutos de día Contados Y este hombre ya se ha dormido 9 y 46 Estamos por aquí en Barcelona En busca de una caja de cartón Sobre las 12 o algo así Hemos quedado ¿Dónde está el otasi? Que me quiero ir Esta, esta también 50, 50, 40 Aquí Está todo medio Vale Recta Un, un Y nos vamos para su casita ya ¿Qué mierda de celo es este? Fin y quitada La mystery box De los buyer Vamos allá ¿Qué calor hace, coño? En Barcelona, me cago en todo Pero bueno Eso es ¿Qué tenemos por aquí? Con City, eh Ay, 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 ay Me muere, me muere Es un poquito grande, eh Sobre todo hola a todos, chavales Este va a ser el video de canal de Vire Con más reproducciones Con más likes Y con más gente suscrita Eric, dilo Eh, haz lo tuyo Si queréis A ver, esto no sé si lo va a salir A cuenta a Vire Pero si queréis Una segunda parte 150.000 likes En menos de 28 horas Nada, muy fácil Muy fácil 150.000 likes En menos de 28 horas Y 10.000 suscriptores nuevos 10.000 suscriptores nuevos Hoy Hoy Y que este video va a ser el video Del canal de Vire con más reproducciones Con más reproducciones O sea, eso ya ni discutimos Ni discutimos Eso está hecho ya Vamos allá Esta valorada 1.000 euros para cada uno Adiós 2.000 pavetes de caja Compartimos todo Hasta los gallumbos Sí, pues mira Sí, sí Hay cosas que son específicas para ti Otras para Oye Aunque lo compartáis Sí Hay cositas como Sí, porque tenemos estilos diferentes Eeeh Vale, vale Vale, vale Vale, no la vemos aún, eh Hostia, que está paquita Uff Las zapas me molaría que fuese lo último Sí, las zapas lo último Vamos a empezar con algo de su marca Las zapas Dos para cada uno Uuuuuh Hostia, cosa gorda, eh Lo de Rony Me voy a poner, es complicado ponerte esto Porque no me voy a dejar morir de calor Y va Hoy por detrás me motiva demasiado Hostia, qué buena calidad, chico Hostia, qué buena calidad, eh Gorda, gorda, eh Qué buena calidad Eso me dijo ella Que más raro Lo voy a probar Sí, vamos Eri, cuánto ganado de Flow ahora mismo Ahora mismo 100.000 A ver, ciérrate el cierre Nada, fresco Buah, así sí, eh Así sí, madre mía Cómo han subido los me gustas de Instagram Ahora mismo, eh Más 100.000 gatas Hechísimas Hechísimas Arranco yo esta Sí, dale, Eri No voy a mirarlo Que se lo mira un poco Me lo miro yo y te digo Uff, te va a molar demasiado, Eri Uff Acra Studios Eri Te va a gustar Vaya, pongo un valor No tenemos ninguna Está letal, eh Fotito de Instagram Me va a caer con esta Sí, 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 sí Me gusta mucho el dibujo de Como un Mickey Mouse borracho, ¿no? Sí, el dibujo Es un dibujo como así De un poquito de p*** sucia, ¿no? Esto que nos gusta a nosotros ¿Cuál me toca a mí? ¿Cuál me toca a mí? Esa es tuya Eri, miradlo tú primero Y me dices si me va a gustar o no Venga, va No, esta sí te va a gustar Esta es de folleto Marca, marca de Cayetano, eh Esto me va a gustar a mí, eh Easton Island de locos, bro Esto me va a gustar a mí, eh Easton Island Que vistes mucho de negro Easton Island, eh Que está marroncito oscuro Esto me va a gustar, eh Que no llega a ser ahí negro del color Quieto Folleti, folleti Llama marrón Esta te la voy a robar a ti Esta me cunde para salir así de fiestecita Todo el mundo sabe que después de esto Nos vamos a beber algunos cuba libres Esta va a ser la elegida que me voy a poner Para verme los cubatas O sea, se te ha estado desenfocado Va a borrarse hasta la cámara Estoy borracho ya Ok, tira a tus seguidores Que os quiero mucho, chaval Voy, 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 voy a dos lados, eh Hostia, si me se enfoca, eh, tío No perdonas, eh No perdonas, no perdonas No perdonas, muy tope Ahora me tengo miedo No me tengo nada Corrita off-wall A la vez, a la vez Tiene pinta de ser la de la mano, eh Los sacos Ay, sí, sí, sí Locos Irma, si el otro día estuve mirándola en la Santa Eulalia, bro Me hice mierda Me hice mierda Está guapísima Pero guapísima Ya está Espérate Y así te he dado un toque Pero, tío, que parecías un guarrillo así A mamar, a mamar, a mimir, a mamar Uuuuuh El color este es de loco Viene, ¿te puedo besar la boca cuando acabe este vídeo? ¿Sabes que es mi primera camiseta Supreme? Pues mira Muy guapa, nueva colección es esta, ¿no? No, esto tiene sus años, creo ¿Sí? Es que no sé si es la más parecida Guau, pues ahí están adelantados, eh Supreme 2021 Ah, pues sí, sí Es de esta ¡Pum! ¿Quién sabe aquí? ¿Quién sabe más? Callando la boquita Papá Esto es para ti Bueno, para los dos Pero abre la dos Sí, esto es para los dos, como queráis Vale, mira la tu, Eri Y vas a decir Si la pone ti Esta yo no sé ni cuál era Yo creo que no me acuerdo Esta no me acuerdo Ah, vale, sí Tiene buena pinta, eh Uy, sí, sí, tiene, sí Tiene buena pinta Uuuh Sí, tiene, sí ¿Qué gángster es, eh? Tiene esta, esta con la gorrita ¿Qué gángster? Con la gorrita guay No, 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 no Qué ríjala, tú Otra puta liga Muy top Esta sí que es de hace un añito o dos Es que normal que luego nos odien por Twitter, tío Si somos los mejores Vestimos como Dios Gracias al Vire Es normal, tío Uff No paramos No paramos No paramos Y me falta el Mario, Vire Me falta el Mario La meseta de Classify Uuuh, sí, sí, sí Es material gordo, eh Es material pesado Sí, es material pesante, eh Está muy guapa, eh Qué guapa delante Yo creo que tengo yo Tienes la blanca Sí, es muy guapa, eh Me mola mucho, muy top Yo lo que digo, el material es gordo, 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 eh Está muy guapa Bueno, aquí vienen dos cosas muy guapas Creo que os puede molar mucho Uy, uy, uy Uy, he visto esa cajita Vale, yo lo pequeño Esa cajita me la... En las cajas pequeñas se guardan las cosas grandes Eso es un detalle guapísimo Que mola mucho Que solo me voy a poner yo Es un condón Estén nerviosos, ¿no? Es un condón off-white Es un condón Uy, tipo Uy, eso es un mechero Uy, un mechero supreme Sí, lo sabía Y vivía en la oscuridad Una p*** Mira que no fumamos nosotros Me lo voy a poner en la habitación yo ¿Vale? Te lo permito Me lo voy a poner Esto de decoración está guapo No fumamos Muy, muy, muy guapo, eh Pero muy guapo, la verdad Voy a darle un detallito chulo Y como venía en la oscuridad de noche Está gracioso verla ahí, ¿sabes? Hacerlo en plano Hacerlo en plano potente, Eric Haciendo llamas Que lo pongan en cámara lenta Increíble Este cacharrofono de aquí Lo vi Y dije Tiene que ser para los dos Es que esta cajita me suena Está muy bien nervioso Es que me lo quedaba hasta yo Os lo digo, eh No, no, no Adiós, adiós Aquí, no, no Aquí sí que van a caer Espera a ver tijeras Espera a ver tijeras El que gane se lo queda Espera a ver tijeras Pero antes de nada Para que os entre más hype Tenéis Tarjeta Por aquí Pero oye Que llevo 50 euritos Lo metemos aquí Y lo cerráis con el clip Y no se os va Ahora aquí sí que van a caer puñetazos Claro, porque ahora no la va O sea, ahora ya no es solo tarjeta Esto es increíble Yo no voy a ver tijeras, Eric Erick, gana el mejor A la mejor de dos, tres A la mejor de tres Vamos a meter el mejor de tres Y vamos a meter emoción, va Al que llega a tres gana, va Un, dos, tres, ya Vamos Uno, dos, tres, ya Un, dos, tres, ya Un, dos, tres, ya Vamos Vamos Mamá Mamá Espérate, espérate Voy a guardarlo un poquito Guárdame para que no te doy el no me oséis malo Esto, no os creáis que esto es por posto No, no, que lo quiero, pero a cara de pedo Venga, tira, tira, cagón Un, dos, tres, ya Un, dos, tres, ya Un, dos, tres, ya ¡Vamos! ¡Vamos! Brother, estoy sudando, te lo juro Venga, va, tira, tira Un, dos, tres, ya Un, dos, tres, ya ¡Toma! ¡Toma! ¡Uuu! ¡Uuuu! Un, dos, tres, ya Un, dos, tres, ya ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Soy un hijo de p***! ¡Quién eres! ¡Quién eres! ¡Siempre tu hermano mayor! ¡Por encima siempre! Like Ha ganado, ganado, ¿qué? Se han sido las cosas en mi casa siempre, cada... ¡Qué tensión, eh! Esto me ha parecido increíble, eh Llaverito de... ¡Qué bonito, tío! De iré abriendo una cajita Mira, cada día, cada día antes de dormir Le tengo que dar un beso a este labero Para que me dé suerte Podéis elegir más o menos para os mora ¡Eri, que ataca tu primero! ¿Ataco yo? Sí, va, ya te has llevado una decepción Sácalo del papelito con colorado ¡Jordan, chicos! Creo que es algo que puede molar porque no es típico, eh Y está muy guapa Y se lleva mucho... Ay, 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 sí, sí, me va a gustar ¡Sí, me va a gustar! ¡Sí, me va a gustar! ¡Joder, qué rabo! ¡Uf! ¡Joder, qué bonitas! No tengo ninguna al lado, eh ¡Qué bonitas son! ¡Qué guapas! Luego, si te fijas, es muy parecida a la Dior A la Dior, sí Con el tema este Esto Tiene aquí el 23 O sea... ¡Muy guapas, eh! ¡Muy bonitas, tío! ¡Muy guapas! Y yo espero que la que hay aquí no la tengas Creo que no Estaba mirando y creo que no Pero como tampoco sabes muchas fotos en Instagram que se te ve el cuerpo entero ¡Ya! ¿Quieres presumir tanto? No, no, tampoco tengo muchas bambas, así que yo creo que vas a tener suerte ¡Vamos a ver aquí! ¡Ahora me toca a mí! ¡Dale tú, dale tú! ¡Abre! Vale, Erick Tú me dices de primera impresión, eh ¡Nada, nada, nada, nada! No he visto nada, eh ¡Tank! ¡No, nooo! ¡Tank! ¡De locos! Estuve a punto de pillármelas ¡De locos! Eso te decía de no sabías si la tenías o no Estuve a puntísimo de pillármelas ¡Extraculad, bro! Están guapísimas Están guapísimas Estas tú no te las puedes poner Tú no sabes ponértelas ¡Acaguete la boca, tío! Ya, o sea, tú ya te has quedado Yo te he ganado, no me he quedado, te he ganado Ya te has quedado con la cartera Haber ganado Y luego esta Puede que os peguéis igual No es por asustaros ni nada Converse Me da miedo, eh Abre, abre la tuesta Me da miedo, eh Abre la tuesta No, no, no ¡Ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Sí me voy a pegar, sí! Porque sé que tú llevas muchas converse ¡Adiós! Y sé que a ti también te gusta Por lo cual ¡Vaya bambón! ¡Adiós! ¡Qué bambón, chaval! Con la suela naranjita ¡Tú chula! Está muy guapa Muy guapa la suela, mola Porque es que te obliga a mirarlas 100% Yo esta también estuve mirándome a... De pillar Pero hace alrededor de... Sí que te conozco mucho Y parece que... Se has cambiado Hace dos años o así Sí, cuando salió Esta Leris probablemente no la vaya ni a oler No, hombre, yo sí No, no, no A ver, sí No, no, no A general, es que tú no sabes poner No, no, da igual Nada, como si me pongo un chándal Si me la quiero poner No te la vas a poner tú Es una persona que está vestida a York Pero mira cómo vas vestido Aparte de la sudadera Que es muy bien Vas con chanclas El calcetín agujereado Sí, la verdad es que tiene un problema con el calcetín O sea, tú te crees que puedes salir así A ver, ¿por qué? Porque quiero hacerlo sentir como en casa Y uno en casa va así ¿Sabes? Qué guapas, bro Aquí te la han marcado Te la han marcado de locos Aquí te la han marcado Del 1 al 10 ¿Qué le darías a la Mystery Box? Grefg le dio un 8,5 Yo le doy un 9,5 Por no darle el 10 Por no darle el 10 Porque la perfección no existe O sea, no le doy un 10 Porque no había una camisa ¿Sabes que iba a comparte una camisa de Off-White? Solo que el material era una puta mierda No te gustaba, ¿no? Pero de locos, eh O sea, es que hay de todo Hay de todo A mí me ha vuelto loco A mí me ha vuelto loquísimo Florio, camiseta, zapatillas También Dale loco, Rey Dame un puto A ver más A mí me coño Dame un puto Qué bonito Qué bonito esto Hostia Hostia A ver, a ver, a ver Eh, pero no pesas, coño O yo estoy muy fuerte A ver, pesa 70 A ver, pesa 70 Muchas gracias, Rey Nada, guapo Muy top Solo queda Solo queda deciros que le deis like Y se suscriban A full Tengo unas preguntitas para vosotros ¿Hay algún futbolista que te hiciera especial ilusión conocer y te decepcionó? Me decepcionó Sí Coutinho ¿Te decepcionó? Coutinho ¿Pero te decepcionó? Me decepcionó luego no, pero te explico Llegamos allí Nos vio Coutinho, le dio palo a grabar y se fue a su puta casa Al día siguiente sí que grabó Muy majo, muy majo Muy majo Pero el día anterior sabía Está ese detalle Youtuber, ¿qué creéis que mejor viste? ¿Y el qué peor? Quitando a Caritos y a mí Que ya sabéis que vestimos muy bien los dos Peor, voy a poner a Nilojeda No, peor no, mejor No, pero peor también Nilojeda viste muy bien, eh Te lo digo Es un polla sucia No Es muy personal O sea, tú ponte un traje con unas crocs, ten huevos Ojo, eh No, no, eso sí Ahí no me voy a meter Uy, pues que es muy difícil, eh Se me ocurra así uno Oh, que difícil, eh Virus Virus viste bien, eh Viste bien, virus A ti no me disgusta como viste Es un tío elegante No sale de sus skinny Claro, no sale No sale, pero bueno Yo diría que es virus Virus Yo será de a virus ¿Y el nivel mal? Pongo que en Blanque no hemos hecho el de mierda a nadie No, no, yo he hecho el... Va, me voy a mojar Mi colega aquí con Lola Indigo ¿Qué problema? Dije, pues imagínate lo que vale mi opinión, ¿sabes? Eh, Colderiu Ah, Colderiu, es lamentable Ah, muy chas Sí, muy chas No, no, Colderiu Colderiu es una persona que parece igual al rastro Sí que es verdad, sí que es verdad, sí que es verdad, es verdad Colderiu chandar, chandar, chandar Chandar pero feo Chandar pero guarro Sí, guarro Chandar de bolas De bolas mal De bolas de años Colderiu Lo siento Ganarás al padel pero vistiendo justito Te cuesta ¿Cuál fue vuestra primera prenda Hydebees que comprasteis? Uh, yo creo que la... La Off White de... De Santa Eulalia Con carito, me acuerdo Ah, la camiseta esta con azul Sí, esa, esa ¿Y tú? Bueno, es que todo lo que compramos va para los dos Y última pregunta, ¿Quién de los dos tiene la tuela más grande? Ya sabía yo que habría debate A ver, por favor, ir al baño y me dileros la Dilo, dilo ya va Vale, la verdad Dile la verdad ¿Quieres que no acabe el vídeo? No, dile la verdad Me acaba el vídeo si quieres Bueno, queda el empate, 4 centímetros cada uno De puta madre Espero que os haya gustado nuestra relación Que os haya gustado las ropas que ha elegido Que veáis fotitos guapas Y que veáis como nos quedan pronto Y nada, que se suscriban del like full Y el vídeo con más repros Sinceramente, si no me molestan El vídeo con más repros para llegar a un millón ya Ya ha llegado, o sea, no te has subido y ya ha llegado Y ya ha llegado Ojalá ¿Miramos a alguien? Sigo para que sea un poco trucho Ibai, bro ¿Nos miramos a Ibai? Ojo Locura ¿Ibai? Sí ¿Nos miramos a Ibai? Dime, yo creo que me motiva Me motiva a Ibai Yo creo que eso O sea, es un reto para ti que Que mirando el Instagram Me encuentre cosas que tú creas que le van a gustar Que no tiene También creo que a él También creo que a él el rollito este le mola Le mola, le mola De todos los vídeos que ha hecho hablando del tema y tal Yo creo que le puede llegar a morar Yo le he visto algún billete con alguna Jordan, eh Que le dice tal Por eso te digo Callado, eh Pues Se ve complicado 100.000 likes No, 160.000 160.000, chavales, ya lo sabéis Y hago yo todo lo posible para que veáis que sí Le taladro al móvil Hostia Grande Os quiero mucho Un placer, reis Pa